Nos vamos a enlazar inmediatamente, vía Zoom, con Mario Granda, el excoordinador del Diplomado en Literatura Infantil y Juvenil de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, porque se va a inaugurar pronto el primer Congreso de Literatura Infantil y Juvenil 2023, el Proyecto de Nación y la Literatura. Muchas gracias por estar con nosotros, profesor Granda. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Muchas gracias por este espacio para conversar sobre este Congreso de Literatura Infantil y Juvenil. ¿Cuál es la importancia de precisamente un Congreso de Literatura Infantil y Juvenil en un país como el nuestro, un país que lamentablemente tiene unos índices de electoría bastante bajos y que lo ideal sería que los vayamos incrementando con el tiempo? Bueno, el tema de la lectura es un tema que conocemos, es necesario motivarlo desde la niñez, en todo el proceso de crecimiento de la persona. Sin embargo, este Congreso está más enfocado en investigación, o sea, en el estudio de los textos literarios considerados como para niños y jóvenes, que es un campo más específico de la literatura infantil y juvenil, pero no deja de estar relacionado. Creemos que este evento permitirá a profesores, estudiantes, investigadores, conocer más los textos para poder mediarlos y hacerlos llegar a un público y eventualmente interesarlos en ellos y crear más lectores. Pero además el tema de este primer Congreso es muy interesante porque es el proyecto de nación, es decir, de este germen de lo que finalmente nos identifica a todos como sociedad. No sé si podemos entrar a tallar un poquito precisamente en este tema, en el enunciado del Congreso, el proyecto Nación dentro de la literatura infantil juvenil. Sí, claro. Esto tiene mucho que ver con la historia de nuestra literatura, que por mucho tiempo la literatura era la manera de conocer el país, de conocer el Perú, y luego esto cambia, y esto también ocurrió con la literatura infantil y juvenil, cuando, por ejemplo, recordamos el bagresico de Francisco Izquierdo Ríos. Se trata de un bagresico que está en un río del Amazonas, y ahí está el Perú. Lo mismo con Paco Junque, lo mismo con los clásicos de la literatura infantil y juvenil. Entonces, debido a esta cercanía entre la literatura y la idea de nación, pensamos que sería interesante poner en cuestión este tema. Por eso en nuestro programa hay algunas ponencias que están dedicadas, por ejemplo, a escritores, de repente no son tan conocidos, pero que han formado parte de esta manera de entender la literatura y de vincularse con la creación de una identidad, y específicamente una identidad nacional. Así es. Y también es importante resaltar que dentro del programa de este Congreso se va a rendir un homenaje muy justo y muy merecido, por cierto, al escritor peruano Oscar Colchado Lucio, que ha sido un representante importante de la literatura infantil y juvenil en nuestro país, y que aportó muchísimo. Cuéntenos un poquito de este homenaje que se va a realizar. Así es. Oscar Colchado, que falleció este año, a comienzos de este año, pues él es el autor de la serie Cholito, que ha llegado a muchas personas, logró abrir un campo literario muy interesante, también autor de Rosa Cuchillo. Este es uno de los tantos homenajes que le están rindiendo a lo largo del año, y precisamente una de las novedades de este Congreso es que se va a presentar el último libro, en este sentido de publicación póstuma, de la serie Cholito, que es Vienen las voladoras de Cachiche. Entonces, vamos a tener esa oportunidad, y también vamos a contar con la participación de Félix Guamán, escritor, compañero de Oscar Colchado, que nos hablará sobre cómo lo conoció, cómo fueron los procesos. Se conoce poco de otras dimensiones de Oscar Colchado, por ejemplo, como poeta o como periodista, que son aspectos que, espacios como estos, nos permiten conocer. Así es, sumamente importante, como usted lo ha mencionado, desde el punto de vista de la investigación, de la difusión, además de la literatura infantil-juvenil, que como lo ha mencionado, forman parte importante de rescatar nuestra identidad, y de sobre todo, sembrar, creo yo, valores, ¿no?, e identidad dentro de nuestros jóvenes a través de la literatura. Sí, sí. Quiero resaltar que también en este congreso, como te decía, es un congreso que trata de acercarse a los programas donde se estudia la literatura infantil-juvenil, entre ellos, bueno, el nuestro, que es el diplomado, pero también hay otras universidades, ¿no?, que ya empiezan a tener estudios de literatura infantil-juvenil, y este es un congreso que será virtual y también presencial, virtual por las mañanas, descripción es gratuita, y están participando estudiantes, o sea, estudiantes de estos programas que están comenzando, haciendo propuestas de investigación, que esperemos que en el futuro se conviertan, pues, en publicaciones y en nuevas maneras de conocer lo que tenemos. Si alguien está interesado, precisamente, en asistir a este primer congreso, ¿a dónde puede ingresar? ¿Dónde puede buscar información pertinente para inscribirse? En el Facebook de la Escuela de Postgrado de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, tal cual, ahí está todo el programa, y también está el enlace de inscripción para que ustedes reciban la invitación para enlazarse a través de Zoom. Y, de hecho, ustedes podrán asistir o podrán observar las charlas, tanto las virtuales como las presenciales, ¿no? Entonces, pero los que se encuentren cerca, los que se encuentren en Lima, o los que quieran venir desde otros lados, por las tardes, las charlas de las tardes serán presenciales. Muchas gracias. En la audiencia. En la audiencia. Muchas gracias. Muchas gracias por haber estado con nosotros en el programa. Ha sido el profesor Mario Granda, coordinador del Diplomado en Literatura Infantil y Juvenil de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya para presentarnos este primer congreso de Literatura Infantil y Juvenil, el Proyecto Nación y la Literatura Infantil Juvenil.